Alertan PRD y PAN sobre eventual moreirazo en Tabasco. Villahermosa, Tabasco. 27 de agosto. Diputados locales del Partido Acción Nacional, PAN, y de la Revolución Democrática, PRD, estiman que la deuda pública de Tabasco asciende a más de 8.400 millones de pesos y puede llegar hasta los 12.000 millones, por lo que alertaron de un posible moreirazo en la entidad. Sin embargo, el gobierno estatal que encabeza el PRIista Andrés Granier me lo respondió con un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, en el que se asegura que Tabasco, hasta el pasado 30 de junio, ocupó la sexta posición entre los estados con menor deuda y el segundo lugar nacional de este compromiso en relación con sus participaciones federales. El diputado local del PAN y federal electo, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, reveló que, con base en información oficial obtenida al 31 de junio, la deuda total reconocida por el gobierno del Estado es de unos 8.420 millones de pesos, entre las de corto y largo plazos. No obstante, acotó, el monto podría llegar hasta los 12.000 millones si se toma en cuenta que autoridades estatales desaparecieron la información relacionada con los deudores diversos, rubro en el que se estima que se tienen pasivos por 4.000 millones de pesos. Detalló que la deuda de largo plazo es de 3.174 millones de pesos y la de corto, de 5.246 millones. En el rubro de corto plazo, se establecen deudas por 1.431 millones de pesos a proveedores, 2.612 millones en un apartado no especificado y 1.026 millones en documentos por pagar, entre otros. Por su parte, el diputado del PRD, Juan José Martínez, destacó que sólo en el fideicomiso del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ICED, hay desaparecidos unos 338 millones de pesos, pues actualmente esa dependencia sólo cuenta con 22 millones, cuando al inicio de la administración registraba unos 360 millones. Las condiciones en Tabasco parecen estar para un moreirazo, coincidieron ambos legisladores, en referencia a que no está descartado un escenario similar al que dejó el exgobernador de Coahuila, el también priista Humberto Moreira.